bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale a un vídeo de noticias royal y es que hoy vamos a hablar de los emotes que supercell tiene hechos los ha mostrado en vídeos y no los mete en el juego emotes que pueden venir a corto plazo porque ya están hechos simplemente supercell tiene que darles vía libre y dejarnos los tener dentro del juego y espero que este vídeo os guste mucho 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 si os gusta como siempre suscribiros darle like y compartir y poner esa campanita para no perderos ninguno de mis vídeos vamos a comenzar con un emote de la reina arquera este mote fue visto en instagram del instagram oficial de clash royal como podemos ver aquí chicos aquí lo tenemos es la reina haciendo sí sí así como diciendo estoy de acuerdo es genial hazlo de no sé es muy guapo porque indica que estás de acuerdo y te gusta algo vale como podéis ver ahí cofre de comodines real o tiene el tuyo gratis en el nivel 30 del paz royal esto salió esto salió cuando salieron los campeones y nos mostraron el nuevo cofre de comodines real donde se podía conseguir como ya sabemos un campeón y aparte más cositas más cartas y una carta legendaria como podemos ver es la reina arquera es un emote totalmente hecho por supercell no es un fan art es un emote publicado directamente en el canal oficial de clash royale como podemos ver ahí y evidentemente está hecho sólo falta que le metan en el juego y lo dejen comprar o regalar en algún desafío así que chicos vamos con el segundo emote el segundo emote se publicó en él también con cuando salió el gran minero como vamos a poder ver aquí en la presentación en la presentación de la nueva carta del gran minero ahí hubo un minutito un minuto menos de un minuto unos segunditos donde el minero como podemos ver aquí habla con el gran minero le dice que está guay verle y verle como es como vemos ahí ahí aparece el emote aparece un momentito mientras él le hace unos gestos con la mano y vemos el emote en todo su esplendor digamos su detalle que es el rey vamos el rey con el pergamino en la mano como si fuera un emote indicando que ha enviado a la guardia real a llevarle el el pergamino para que acuda a ayudarle vale para que acuda al al terreno a la arena a luchar al campo de batalla este mote no sabemos exactamente cómo sería la animación me imagino que sería el rey pues haciendo así con él con el pergamino con el camino que es en la orden la orden que da el rey para que vengan vengan a su reino vengan a luchar al campo de batalla a clase royal a apoyarlo vale y evidentemente sería ese el movimiento que el rey le agitará digamos la mano con el pergamino como diciendo venir venir campeones venir a ayudarme vamos con el siguiente motel chicos el siguiente motel bueno más bien que motel son varios emotes chicos emotes nunca vistos emotes chicos que vamos a ver ahora son 33 que aparecieron como podéis ver aquí en una tv royal en la tv royal de las guerras de clanes como vemos aquí son 31 del lanzarrocas otro de un duende y otro de la lanzafuegos son muy guapos los tres tienen digamos un texto un texto que digamos es la animación principal del emote y creo que están muy guays como podemos ver aquí chicos como podemos ver aquí directamente lo mostraron en la tv royal de la guerra de clanes de una de las actualizaciones de la guerra de clanes y triu y set lo mostraron ahí evidentemente está totalmente hecho el emote como veis la animación todo está hecho ahí vemos el de la lanzafuegos está muy guay y yo creo que sólo falta pues eso ponerles dentro del bocadillo y meterlos dentro del juego porque estoy seguro que muchos de vosotros los compraría y chicos seguramente los compraría y de hecho como podemos ver aquí en las animaciones están totalmente hechas y guays 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 bien vamos con con el último modo de chicos el último emote es evidentemente el filtrado bueno no sé no sé si decir filtrado es anunciado en la temporada de la nueva temporada festival de clasmas vale ahí lo podemos ver es el emote de la lanzafuegos chicos lo anunciaron a bombo y platillo dijeron bien nuevos emotes nuevas reacciones ahí la tenéis un emotes de la lanzafuegos para celebrar el clasmas para acelerar la navidad y después no lo metieron porque no lo metieron no lo sabemos pero max dio un comunicado dijo como podemos ver aquí desafortunadamente no estará disponible este año durante esas navidades durante esa temporada no lo pudieron implementar no sabemos el porqué no sabemos el porqué pero después más abajo si nos fijamos dijo a la una pregunta que le hicieron de si en el futuro podría venir el viejo si queremos que esto se produzca probablemente en las próximas en las próximas navidades y pone un dibujito como veis ahí de un árbol de navidad qué significa esto que esperamos tenerlo disponible me imagino que en un desafío gratis para poder conseguir gratis ya que nos han hecho esperar un año pues esperemos que venga gratis y esperemos que lo tengamos chicos no tengamos en un desafío gratis estas navidades estas próximas navidades vale no muy lejos no muy lejos sino ya como podemos ver aquí este mote se lo dieron a los creadores de contenido entre ellos a mí nos lo dieron para poderlo mostrar nos dieron como nos dan todas las temporadas nos dan todos los emotes que van a salir con la animación para que las podamos mostrar y me la dieron chicos me la dieron a mí y a todos los creadores de contenido para que la mostráramos por eso yo en mi vídeo de todo sobre la temporada 30 bueno no me acuerdo para la no sé si era la 30 lo mostré lo mostré como todos los creadores de contenido porque estaba planificado implementarlo que lo iban a meter vale con lo cual evidentemente no sabemos el por qué el por qué no lo metieron pero bueno tenemos la esperanza y creemos que va a venir a las próximas navidades sí o sí chicos así que chicos hasta aquí el vídeo decirme en los comentarios cuál es el emote de todos estos que más os gusta ya sabéis que os he mostrado digamos seis tres juntos y luego otros tres separados decirme cuál os gusta más de todos ponerme la palabra emote para yo saber que habéis visto el vídeo completo y hasta el final y saber que sois fieles si os ha gustado el vídeo como siempre no se os olvide el like chicos y compartir si podéis para que más gente nos conozca y se venga a esta ya familia nada más chicos creo que os ha gustado nos vemos en el próximo vídeo